En esta oportunidad vamos a tener la entrevista con el doctor Wilfredo Obando, ex presidente por el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, sobre las causas y de las inhabilitaciones de los candidatos para estas elecciones subnacionales, donde mencionó que se tiene que respetar las reglas del juego. En el caso muy específico de Manfred Reyes Villa, él no puede ser candidato, él no puede ser candidato porque él ya tiene, o sea, la sentencia es confirmada, el Tribunal de Justicia lo ha confirmado su sentencia, entonces él tiene que ser inhabilitado ya de oficio. Seguro va a haber sorpresas, va a haber sorpresas en esta semana, donde más de un candidato va a quedar fuera de carrera electoral. Vamos a escuchar la entrevista con el doctor Wilfredo Obando. Gracias, un cordial saludo a todo el país, estamos en directo a través de Radio Causacho Uncoca y la señal satelital, estamos con el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Wilfredo Obando. Doctor, estamos dentro ya de lo que van a ser las elecciones subnacionales, hablamos nuevamente de las inhabilitaciones, hablamos de lo que corresponde en derecho y también hablamos de las causales para esta. Los candidatos seguramente en estos días se van a conocer quiénes no van a participar de esta carrera electoral en estas elecciones subnacionales. Así es, estamos en un periodo muy interesante de este proceso eleccionario, puesto que tenemos conocimiento de que está en tratamiento varias demandas de inhabilitación de varios candidatos. No olvidemos que la Constitución Política del Estado, la ley del régimen electoral, establece varias causales de inhabilitación de candidatos. Entre ellos está, por ejemplo, el tener sentencia condenatoria y ejecutoria pendiente de cumplimiento. Para los varones, el no tener el libreto de servicio militar, el tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento, emitido por la Contraloría General del Estado. Ahora, en este momento, un poco acudiendo a su pregunta, en el caso de don Manfred Reyes Villa, específicamente, lo que corresponde en el tratamiento es que, una vez que el Tribunal Supremo de Justicia, con sede en la Universidad de Sucre, y ha emitido la resolución final, la resolución definitiva, esto quiere decir que ya no hay ningún otro recurso, estableciendo la existencia de pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento, y ante la demanda planteada de inhabilitación por existencia de ese pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento, lo que corresponde es que la demanda debe ser cogido en traslado al señor Manfred y a su organización política, y con la respuesta o sin respuesta, el Tribunal Departamental Electoral de Cochabamba tiene que emitir la resolución que corresponde. En caso, en este caso, existiendo, en caso de existir el pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento, por supuesto, inhabilitando al candidato. Y esto no se trata porque sea de don Manfred de Esvilla, o que se trate de don Perico Pérez, eso corresponde contra cualquier candidato. No olvidemos que ha habido muchos candidatos, en Cochabamba, por ejemplo, muchísimos candidatos, que por sentencia, por pliego de cargo ejecutoriado, han sido inhabilitados. Entonces, se trata simplemente del cumplimiento de las normas legales. No olvidemos que la democracia no es un ejercicio arbitrario de los actos de las personas, sino que la democracia consiste en una convivencia de acuerdo a las normas establecidas en la Constitución, perdió el Estado y las leyes. La democracia establece respetar las reglas de juego, así para hablar y que tenga conocimiento la población. Se han establecido reglas de juego a las cuales todos los jugadores o todos los candidatos están sometidos, doctor. Así es. A ver, la democracia establece una serie de reglas, una serie de normas, y para todos. Reglas para el mismo órgano electoral, reglas para todos los sujetos electorales, reglas para el votante, para los jurados de mesa de sufragio, y para todos. Entonces, entre esas reglas están las cuestiones de inhabilitación. Hay varias reglas para inhabilitar a los candidatos. El que un candidato se encuentre dentro de un requisito de inhabilitación, bueno, por norma corresponde ser inhabilitado. Esto es reitero, independientemente de quién se trate, de qué persona o de qué candidato, o de qué partido sea, de la derecha o de la izquierda, independientemente de todo aquello, todos los candidatos, sin perjuicio de quiénes sean o a qué partido correspondan, si están entre las causas de inhabilitación, corresponde ser inhabilitado por el órgano electoral correspondiente. Doctor, en su experiencia como expresidente del Tribunal Supremo Electoral, una vez conocidas las partes, la resolución, al final, el Tribunal Supremo, ¿qué tiempo tiene para tratar este tema? A ver, entendemos que de acuerdo al procedimiento el Tribunal Departamental Electoral de Cochabamba debe atender, debe resolver en estos días, ya en estos días, la demanda de inhabilitación. Esa resolución es sujeta a un recurso de apelación. Ese recurso de apelación es resuelto por el Tribunal Supremo Electoral con sede en la ciudad de La Paz, en el plazo de aproximado de 5 días. O sea, ¿todavía siguen en los plazos normales? Siguen, continúan los plazos, ¿no? Sigue vigente los plazos, reitero. En este momento está la demanda, entendemos que está plantada la demanda, la demanda se corre en traslado al candidato y a su organización política para que respondan en 48 horas. Una vez que respondan en 48 horas, el Tribunal inmediatamente dicta la resolución y esa resolución puede ser apelada por cualquiera de las partes ante el Tribunal Supremo Electoral. Y el Tribunal Supremo Electoral tiene que dar la resolución definitiva. El Tribunal de Justicia a nivel nacional ya ha resuelto, ha rechazado esos últimos recursos a casación sobre una sentencia ejecutoriada. Lo que ahora corresponde es que se aplique la sentencia, pero también que se analice el documento. ¿Esa es la plena, doctor? Así es. No, en realidad ya existiendo una resolución definitiva en las instancias jurisdiccionales, en este caso, el Tribunal Supremo de Justicia, esa resolución ya está ejecutoriada. Quiere decir que ya es total, tiene todo el valor legal. Nadie puede desconocer. El valor legal de la resolución del Tribunal Supremo de Justicia no puede conocer ni un partido político, ni un candidato, ni el órgano electoral. Lo que tiene que ser el órgano electoral es simplemente acatar, cumplir y hacer cumplir lo determinado en esta resolución donde se dice que la existencia de un pliego de cargo ejecutoriado por más de 2 millones de bolivianos. Y todos conocemos que hasta este momento esa suma y más los intereses como corresponde no ha sido todavía cumplido, no ha sido pagado. Entonces, lo que corresponde al Tribunal Departamental de Justicia es simplemente dar cumplimiento a lo que ya está establecido por el Tribunal Supremo de Justicia. Doctor, por último, una evaluación. Estamos prácticamente casi dos semanas de las elecciones subnacionales del 7 de marzo. ¿Qué panorama nos deja a estas elecciones este avance electoral? No, yo creo que el calendario electoral llamaremos porque el calendario electoral establece las actividades que se tienen que realizar a diario por todos los sujetos electorales. Yo creo que el calendario electoral está cumpliéndose a cabalidad. Ahora, lo que lo que está aconteciendo en estos días es una preocupación bastante grande con relación a las encuestas. A las encuestas. Es una preocupación fundada, no es caprichosa. A ver, ¿qué es? A mí me interesa bastante el tema electoral. Yo a veces realizo alguna investigación, análisis sobre temas electorales y me he dado cuenta desde ya hace muchos años atrás, desde muchos años atrás, las encuestas. Si bien las empresas encuestadoras tienen una posibilidad de un margen de error máximo hasta algún 4%, porque son cálculos, pero la empresa encuestadora no puede tener un error más allá del 4%. Pero si revisamos los antecedentes, en los últimos procesos electorales del ámbito nacional, también en el ámbito departamental, municipal, ha habido errores que superan el 4%. Ha habido errores del 10, 15, 20 y aproximadamente hasta el 30% inclusive. Eso es demasiado. Eso ya... Entonces, ¿qué acontece? ¿Qué pasa en estos casos cuando hay estos cálculos más mal elaborados por las encuestadoras? Lo que acontece es que el Tribunal Supremo Electoral tiene que dar una sanción. Tiene que emitir una sanción. Inclusive la sanción pasa porque esa empresa encuestadora ya no puede realizar nuevas encuestas en procesos electorales posteriores. Entiendo que una de las empresas creo que Sismori, en el último proceso eleccionario del 2020, 2020, ha incursido en un margen muy, muy superior al 4% en el exorcio. Muy superior. Y mucho más del 20% inclusive. Entonces, esa empresa encuestadora debió ameritar ser sancionado económicamente por el Tribunal Supremo Electoral. No sé si ha sido sancionado. Además, inhabilitado ya para este proceso eleccionario. Pero, sin embargo, yo estoy viendo que está participando como encuestadora en este proceso eleccionario también. Doctor, muchísimas gracias por esa apreciación. Claro, el tema de las encuestas preocupa porque nos reflejan prácticamente lo que dicen en boca de urna. Usted lo ha colocado como ejemplo. En las últimas elecciones más de un 20%, si no estábamos mal, la diferencia, cuando solamente establece un 4% de diferencia. en este caso no ha sido creo sancionada la empresa, pero vamos a hacer las consultas al Tribunal Supremo Departamental, perdón, al Tribunal Departamental y al Tribunal Supremo cómo está esta empresa y nuevamente se ha participado. Así es, definitivamente las empresas encuestadoras ya han perdido toda la credibilidad entre el pueblo. Yo creo que el pueblo no tiene por qué acceder en las empresas encuestadoras. Yo personalmente no creo en las empresas encuestadoras con toda la experiencia que han demostrado en todos estos años. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias al doctor Wilfredo Ablando. Con esto retornamos a esta cabina central.